Unos 300 cerdos de ocho semanas fallecieron por intoxicación en el incendio de una granja situada en el camino Los Sifones de la capital bajo aragonesa. Los hechos ocurrieron el sábado a mediodía, cuando tras un cortocircuito en uno de los ventiladores del recinto, las llamas comenzaron a brotar y aunque se intentó sacar a los cerdos, debido a la envergadura de las llamas resultó imposible. José Ángel Lombarte, el propietario de la granja, también tuvo que ser ingresado en el hospital comarcal tras haber inhalado humo en un intento de salvar a los animales.